Se encienden las emociones a pocas horas de iniciar el segundo torneo ITF Seniors Ciudad de Guayaquil, Copa American Express de Banco Guayaquil, donde competirán alrededor de 100 deportistas. Previo a los partidos, varios de los competidores cumplieron con su inscripción la tarde del domingo 17 de julio en las instalaciones del Guayaquil Tennis Club. Luego de llenar sus registros, donde además recibieron sus credenciales oficiales del certamen, varios de los participantes realizaron un pequeño recorrido para disfrutar las instalaciones del club, y por supuesto jugar un par de sets junto a sus compañeros de equipo y posibles contrincantes. Entre los asistentes a esta edición llegó desde San Diego, California, la tenista Balbita Jones y comentó que por primera vez visita el país. Sí, sí, mi primera vez en Ecuador. Creo que es genial. Gonzalo ha puesto un torneo muy bonito. A lot de cosas para los jugadores, y los cortes son maravillosos, y todo lo que se cuidó tan bien. Así que estoy disfrutando de mí hasta ahora. Bueno, no he tenido mucho tiempo para ir al país, pero desde el hotel hasta aquí, es genial. En esta edición, más de una decena de países disputarán por el primer lugar en las disciplinas de singles femenino y masculino, dobles femenino y masculino, y doble mixto, además de presentar lo mejor del tenis senior actual del continente. A partir del lunes 18 arrancarán las competiciones hasta el sábado 23 en el Guayaquil Tennis Club. Este torneo se hace posible gracias al gentil auspicio de American Express de Banco Guayaquil, Copa Airlines, Plaza Lagos, DirecTV, PlazaEcuador.com, KPMG, Real, NetLife, La Ganga y Senefelder.